Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Bueno, un golpe contra la justicia anticorrupción, vamos a decirlo así en términos exactos, sencillos y realistas. El juez Richard Concepción Carguancho ha sido apartado del caso Keiko Fujimori, del caso Cocteles. Esta fue una recusación presentada por la defensa técnica de Jaime Yoshiyama Tanaka, que tiene además prisión preventiva y que está en los Estados Unidos, que se está viendo un mal de ojo desde octubre, más o menos. Y algunas fotografías lo muestran comprando en Walmart, de lo más bien, en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? Lo que se alega en esta resolución de recusación de la sala del juez Aguanay es que el juez Concepción Carguancho adelantó opinión, en realidad dio una opinión el 1 de enero, sobre alegatos que él había colocado en su sentencia, precisamente sobre Keiko Fujimori, cuando establece una cercanía, una proximidad del exfiscal de la nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y la bancada de Fuerza Popular. El contexto en el cual Concepción Carguancho ofrece esa declaración tiene que ver con, recordemos, 1 de enero. Habían sido separados los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por Chávarri. Y lo que hacía Concepción Carguancho era justamente defender la posición, el trabajo, principalmente el trabajo que estos dos valientes fiscales habían hecho y siguen haciendo y van a seguir haciendo felizmente. Porque después de eso son recolocados, son repuestos ante el escándalo nacional e internacional por esta salida. Pero atendiendo a quiénes son los que han tomado esta decisión, ya lo dije, es el juez César Aguanay, pero está la jueza Jessica León. ¿Quién es la jueza Jessica León? Para poner en contexto las cosas, ¿no? A ver, vamos a recordar. Ah, ya me acordé. ¿Ya se acordó usted? También. La que dice número 9. En esa fotografía, en un cumpleaños de el hermanito mayor, César Inostroza Pariachi, actualmente detenido en Madrid, que se quiso fugar. No, de hecho se fugó. Me refiero que se quiso fugar a irse de tapas, ¿no? Y quedarse en Madrid. Y pedir asilo, además, el muy fresco, ¿no? Pero bueno, ahí está la jueza, la número 9. Esta es una fotografía que publicó el diario El Comercio semanas atrás, recordemos. Pero no era lo único, sino que la jueza León, que es una de las que ha tomado esta decisión y además sustenta, sustenta por qué Concepción Carguancho no puede estar más en el caso Keiko. También aparecía en el chat Amigos de Césitar H. ¿Se acuerda? Salió también en esa publicación del comercio. Gracias, Rocío. Ahí está María Jessica León. Gracias, Rocío, por toda la organización. Un excelente motivo nos unió anoche. ¿Qué se repita? Un beso, amiga. Y allí aparecía en ese chat el fiscal, luego juez Abel Concha, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Abel Concha ahora? Detenido. ¿Será acaso, y lo digo en pregunta, que este ha sido un manotazo de los cuellos blancos? Es válido preguntarlo. O en todo caso, se lo voy a preguntar a mi invitado, el congresista Alberto de Belaúnde de la bancada liberal que ya está con nosotros. Congresista, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Es muy importante tu presencia porque en aquella famosa sesión, famosa ya, de lunes 7, en la que dices yo no voy a retirar nada. Y justamente te basas en esta sentencia, en este fallo del juez Concepción Carguancho, que ha motivado esta recusación, que finalmente las alas a Guanay ha aceptado, con lo cual Concepción Carguancho, en tiempo récord, rapidísimo, corre caminos. ¿Ha dicho algo falso el juez Concepción Carguancho? ¿Ha dicho una cosa fuera de la realidad? ¿Ha adelantado opinión o simplemente ha reproducido lo que dijo en su sentencia el 1 de enero? Hay una frase que se utiliza mucho en la judicatura, que es que los jueces se pronuncian a través de sus sentencias. Y lo que hizo el juez Richard Concepción Carguancho en esta declaración pública que da es citar casi literalmente su resolución. No hay ningún tipo de adelanto de opinión, porque ya había resuelto sobre la materia. Y lo que hace es, se remite a señalar lo que dice la resolución, que es lo mismo que he dicho yo en el Pleno, que existía y existe un interés de captarse de las instituciones y que había, pues, lo dice en otras palabras, un pacto de impunidad que permitía que el fiscal Chávarri actúe y haga lo que quiera y haga los cambios que quiera y acose al equipo especial del fiscal Vela. Y a cambio, en el Congreso, las cosas avanzaban a ritmo de procesión para asegurarse que las denuncias constitucionales que tenía, no avance. Entonces, esta resolución da por la jueza que celebra el cumpleaños del hermanito Inostrosa, que no aceptó la recusación ella, ella no debió haber visto este caso por un tema de coro y apariencia de vida. Se debió y no se inhibió. Y no se inhibió. No solo no se inhibió, sino que es una sala que ha llevado a cabo esta recusación sin haber convocado una audiencia, sin haber notificado a los fiscales que están llevando el caso que se había producido esta recusación, sin respetar ninguno de los procedimientos que normalmente se llevan en estos casos. Por eso es que el fiscal Vela ha salido de manera oportuna y rápida, como la gravedad de esta situación amérita, a señalar que se planteará una nulidad. Y queda clarísimo que todo esto es parte de una estrategia más grande que estamos viendo estos días y la soberanía tiene que estar muy atenta. ¿Cuál es esa estrategia para ti? No es gratuito que esto se produzca en los mismos días en los cuales se está atacando el presidente de la República con un tema absurdo respecto a la contratación o no de una empresa suya como proveedor de un consorcio en el cual estaba Odebrecht en el año 2005. No es gratuito. Están tratando de, por un lado, atacar a quienes tienen un liderazgo claro en la lucha contra corrupción. Viene también el ataque a los fiscales, diciendo además que este acuerdo con Odebrecht perjudica al Estado peruano. Porque ¿saben qué? Si se cae el acuerdo del Ministerio Público con Odebrecht, se caen todos los juicios. Porque toda la información que conocemos y que ya está siendo utilizada, no la que viene, que es una gran ola que viene desde Brasil. Un tsunami que viene desde Brasil. Incluso la información que ya conocemos no podría ser utilizada si se cae ese acuerdo. Entonces vemos, por un lado, atacando al presidente que tiene un liderazgo claro en este tema. Por otro lado, al Ministerio Público con este acuerdo con Odebrecht. Y ahora al juez que personifica por su actuación independiente, por su actuación valiente, por una actuación además que es igual de contundente en todos los casos. Nadie puede decir que el juez Richard Concepción Carguancho es blandito en algunos casos y uno en otro. Tiene una fama de juez implacable que le gustaba mucho al fujimorismo hasta hace unos meses. Y ahora lo que se busca es su retiro. ¿Y quién lo pide? Una persona que es prófuga de la justicia. Una persona que hasta el día de hoy no viene al país a responder por sus actos. En teoría porque tiene problemas de vista, pero parece que cuando entra a Walmart en Miami esos problemas de vista milagrosamente se curan. Ahora, es grave, la verdad, porque ahora tú eres abogado, entonces vamos a la exquisitez de esta resolución. Porque una de las cosas que dice es el juez solo se puede pronunciar a través de sus veredictos. No puede hacerlo públicamente, digamos. Pero ¿qué coherencia tiene eso? Si yo digo en mi fallo, en mi resolución, digo, Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación, por entonces, ¿no? Es una persona, un personaje, una autoridad controlada por la bancada de Fuerza Popular. Y luego el 1 de enero lo dice, ¿dónde está el problema? Y además... ¿Cuál es la novedad? Un tema adicional. El actual presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha implementado una buena práctica en el tribunal, que es cuando se produce una sentencia, recordarás, además las sentencias polémicas, las sentencias, digamos, que generan interés público, convoca a una conferencia de prensa, acepta entrevistas con los medios. ¿Y qué es lo que dicen en esas conferencias de prensa? ¿Y qué es lo que dice en esas entrevistas con los medios? Lo que dice la sentencia. Es absoluta... No solo es normal, es saludable en un Estado democrático de derecho que los jueces no se escondan de la sociedad, sino que salgan y expliquen el contenido de sus resoluciones y sentencias. Es una suerte de rendición de cuentas de la judicatura de cara a la sociedad, que además ayuda a que ninguna de estas resoluciones o sentencias sean tergiversadas o no entendidas por parte de la opinión pública. Ahora, todo lo que ha resuelto Concepción Carguancho a decir verdad, ya está. Es decir, esta resolución no va a modificar lo que ya Concepción Carguancho ha fallado. El problema es lo pendiente. Entre estas cosas, lo más directo es la tesis fiscal que los abogados de Keiko Fujimori y otros imputados habrían sido actores fundamentales y activos en la compra de testigos. Están los abogados. Eso faltaba por resolver por Concepción Carguancho. El caso de la abogada Juliana López y Arsenio Ore. Así es. No es poca cosa. No. Y es además continuar con lo que queda del caso. Esto, recordemos, es una prisión preventiva la que se ha dado. Entonces, es claramente, y hay que señalarlo, un golpe contra un juez independiente y es un debilitamiento de la lucha contra la corrupción en el país que no nos puede tener indiferentes. Y tú has señalado al comienzo del programa elementos de juicio que nos dejan clarísimo que acá lo que hay es un intento de sectores cuestionados en la judicatura de evitar que se haga justicia y que se conozca toda la verdad. ¿Qué puede pasar entonces para que el público tenga una idea simple y, sobre todo, muy corta ante la gravedad de esto que ha pasado o ante lo preocupante de esto que ha pasado? ¿Qué puede ocurrir con los casos, precisamente, el caso Keiko y los casos contra la corrupción que el juez Concepción Carguancho estaba viendo? Es decir, ves un retroceso, ves que aquí, porque dicen que se tiene que designar a un nuevo juez. Así es. Que era la misma figura que se tenía, la misma preocupación que se tenía con Bela y Pérez. Uno, es decir, estudia casos por meses, lee miles y miles de folios. Uno lo veía a Concepción Carguancho con miles de folders, la computadora, el teléfono, trabajaba tres bandas. Y un juez que empiece de cero, ¿qué puede pasar con los casos? Parte de la garantía de independencia que la Constitución le da a los jueces es el de la no remoción por motivos arbitrarios. Porque, digamos, si uno pudiese mover a jueces incómodos, es una manera directa de presión para que ese juez no sea incómodo. Entonces, esta resolución, que a todas luces es arbitraria, es un ataque directo a la independencia del juez Richard Concepción Carguancho. Yo confío en que la nulidad planteada o que va a plantear el fiscal Bela proceda. Y no solo eso, creo que una de las principales tareas que tendrá la Junta Nacional de Justicia en su instalación es ver este caso y particularmente cómo se viene comportando esta sala. Claro, una frase que coloca esta resolución dice que el juez Concepción Carguancho habló de una teoría, la teoría del Ministerio Público sintetizada en el siguiente enunciado. Estamos hablando del 1 de enero. La conferencia de Chávarri sacando a Bela y Pérez había sido la noche de Año Nuevo anterior. Y lo que dijo Concepción Carguancho fue la captura de las instituciones para eludir la acción de la justicia y que a su vez como titular de la acción penal señala que la estructura criminal se habría enquistado dentro del partido político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular. Y hay un dato adicional. Esta resolución ha sido confirmada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Han buscado cualquier pretexto para castigar al juez Richard Concepción Carguancho por su accionario. Uno tiene todo el derecho como ciudadano de criticar las resoluciones judiciales. Es un derecho que está consagrado por la Constitución. Puede no gustarte las resoluciones del juez Richard Concepción Carguancho. De eso se trata, ¿no? Hay toda una crítica desde la academia respecto al abuso de la figura de la presidencia. Todo eso es absolutamente válido y no solo es válido. Sí, que no es un juez garantista. Y eso es saludable. Y estoy seguro que incluso para el propio juez es saludable que sus resoluciones sean criticadas. Lo que no podemos permitir es este tipo de jugadas procesales para perjudicar el debido proceso en estas investigaciones. Ahora, curiosamente, fue lo mismo que dijiste el lunes 7 de enero. Es decir, la razón por la cual se arma todo ese bochinche que termina con que sale la famosa frase tuya, no voy a retirar la frase, no la voy a... No retiro nada. Esa fue, que era un hashtag prácticamente en el Twitter. Tiene que ver con esta resolución y con estas afirmaciones que Concepción Carguancho le ha costado, o a Concepción Carguancho le ha costado, ser apartado de las investigaciones. Y tu caso ahora, ética, la Comisión de Ética lo que ha dicho es que va a ser enviado al presidente del Congreso. ¿Cómo se entiende eso? Porque Mulder dice, esto se arregla con una reunión privada entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverri y tú, y que tú aceptes que dijiste una cosa fuera de contexto. Yo coincido con Mauricio Mulder y otros congresistas en que este no es un tema que debía a la Comisión de Ética. Ya, hasta ahí... Hasta ahí todos en la misma página. Porque además hay antecedentes que así lo demuestran. Las cosas que pasan en el Pleno se solucionan en el Pleno. O por lo menos que esto se arregla con una reunión privada y que en privado retires la palabra. Lo que pasa es que el presidente del Congreso tiene cierta discrecionalidad en el manejo del debate. Cuando se produjo este intercambio de frases con Fuerza Popular, en el cual yo lo que hice fue una valoración política de los hechos. Sustentado en la resolución. Justamente en esta misma resolución. Sustentado además, vamos, en esta semana las personas no dejan de detenerme de acá. Allí a saludarme. Sustentado en lo que la gente piensa. Y hoy representado a las personas que se han movilizado y a los que están cansados de la manera como se manejan las cosas en el país. Entonces, se produce esto. Me piden rito de palabra. Yo considero que no hay nada que retirar. Yo no he agraviado a ningún congresista de Fuerza Popular. No he insultado. Creo que he sido bastante claro y bastante educado en la manera como me he expresado. Y el presidente da por superado el incidente. Que es una prerrogativa que tiene el presidente. Claro, porque muchos dicen lo que debió hacer Salaverri en ese momento es leerte el reglamento. ¿No? Que es el famoso retiro de la palabra y tal. Algunos congresistas, incluso de la izquierda, Quintanilla me parece, que te dijo, ya pues, Alberto, es una formalidad, retira la palabra y se acabó todo. Y en todo caso, suspender la sesión, ir a portavoces y que en portavoces se arregle todo. El presidente tenía esa posibilidad. Como tenía la posibilidad. Posibilidad. Así es. No es que era una imposición. No, no, no. El reglamento no dice, el presidente está obligado a señalar una serie de atribuciones del presidente que decide si las ejerce o no y cómo las ejerce. Entonces, ya se superó un incidente. O sea, lo que yo espero del presidente del Congreso es que archive la denuncia señalando el tema. O sea, ya no hay tema pendiente en el Pleno del Congreso. Y a mí me llama mucho la atención el énfasis o la obsesión de Fuerza Popular con esta valoración que ha hecho en el Congreso. Que, como dices, está muy conectado a lo que está pasando ahora con el juez Richard Concepción Garguancho y esta resolución. Me pregunto si es que no hay algo que no estamos viendo en esta fotografía. Porque si no nos explica todo el revuelo y todo este interés de Fuerza Popular por insistir con que esto sea retirado y no esté. Yo insisto, no tengo nada que retirar y no retiro nada. Digamos, no voy a retroceder en algo que además siento que es lo que miles de ciudadanos quieren decir ellos mismos en el Congreso. Y el congresista, y esto me parece muy importante, nosotros tenemos la obligación de canalizar al Congreso la voz de los ciudadanos. Es nuestra obra de representación. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy y lo que hice la semana pasada en el Pleno. El 7 de enero, en la sesión del 7 de enero que ya ha quedado ahí en los anaqueles de la historia reciente de los debates parlamentarios. Pero ya, si no, el camino va a ser esta reunión privada famosa. ¿Ética ya no va a ver tu caso o en qué queda? Yo lo que creo es que queda ahora en manos del presidente del Congreso que ha salido. Lo que esperaría es que archive la denuncia y diga algo que es un hecho, una cosa fáctica, que es este debate o esta controversia. Y ya fue superada en el Pleno. Claro. Porque inmediatamente después lo que se conecta, mira cómo se van conectando las cosas. Es un hilo. Viene el caso de Concepción Carguancho, viene tu declaración que no retiras nada, pero el no retiro nada viene en el contexto de Chávarri. Y Chávarri ahora está enfrentando cuatro denuncias que se han aceptado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales después de largo tiempo el peruano oprimido. O sea, la primera, estas denuncias vienen de agosto. Porque además es muy gracioso. Una de las respuestas que me da el fujimorismo es, pero si ya lo agendamos enero, las denuncias empiezan en agosto. En agosto. En agosto. Mira todo lo que ha pasado de agosto a enero. Y el argumento es, oye, pero si ya lo agendamos, ¿por qué está todo escándalo? Así es. Y todavía queda pendiente saber quién va a ser el congresista ponente de este caso. Eso le preguntaba ayer a César Segura, que estuvo por aquí, y él se pegaba a la norma, a la formalidad. Pero había un detalle que nunca aclaró. Él dice que, en todo caso, si se modificaba este orden que ellos tienen o tuvieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, concretamente el señor Segura, dependía de Salaberry que convocase a Junta de Portavoces para modificar el orden. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, yo lamento tener que ser tan contundente. O es simplemente un criterio de valoración. Completamente. Nunca, nunca la Comisión de Acusaciones Constitucionales ha funcionado en estricto orden cronológico. Si no, que me expliquen cómo avanzaron las denuncias constitucionales contra Kenji Fujimori y compañía. Todavía estaríamos esperando llegar a esa denuncia constitucional. No es cierto. Ya, pero a ver, son dos cosas que hay que mantener la vigilancia. Primero, quién va a ser el ponente. Así es. Yo le decía a César Segura, oiga, no tendría que ser uno de Fuerza Popular. Y lo que me decía, bueno, trataré de que sea alguien imparcial, alguien independiente, pero vamos a ver. Por ejemplo, podría ser Juan Cheput, que ya tiene experiencia, que ya ha llevado casos. El congresista Alias Opacori, que vio y hizo una resolución, un informe bastante bueno en el caso del CNM, con lo cual ya está empapado en el tema. Son dos ejemplos de congresistas que podrían hacer un muy buen trabajo y que no habría, pues, este gran signo de interrogación. Porque si tú tienes una resolución que ha sido confirmada, en la que se dice que había un interés de Fuerza Popular y pacto de impunidad en términos políticos entre Chávarri y Fuerza Popular, no puede ser, pues, que un congresista de Fuerza Popular termine siendo el que decida o no si avanza la denuncia constitucional. Las denuncias constitucionales. Además, lo que decían en el chat la botica, ¿no? No, claro. Los elementos que señalaba. El chat la botica, resolución del juez que incluye... Esta resolución. Que incluye el testimonio de un testigo protegido que indica claramente cuál era la estrategia en el caso Chávarri. Tenemos toda la actitud de acoso permanente de Chávarri contra el equipo del fiscal Vela. Tenemos después el retiro del equipo del fiscal Vela el 31 de diciembre. Tenemos las primeras declaraciones de apoyo al fiscal Vela en los medios de comunicación que son del vocero de Fuerza Popular. Entonces, vamos, sumas todo esto y haces una valoración política, en mi caso lo hice en el Pleno del Congreso, que indica, pues, que... Ya, pero hay futuro. La situación es bastante clara, ¿no? Hay futuro, entonces, de una investigación imparcial, de una investigación prolija, que además recoja todas estas evidencias. Recoja lo de las cámaras de seguridad del Ministerio Público, donde se ve al costado de su asesora, que sacó tres cajas de la oficina de la cara. ¿Asesora que fue candidata de qué partido en la última elección? Fue asesora de Karina Beteta, me parece. Y candidata de Fuerza Popular. Sí. ¿No? Digamos, otro elemento a... Y fue congresista, además, a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos. O sea, la ciudadanía no puede distraerse. Ha sido un tremendo triunfo ciudadano el que vuelva el equipo de fiscales del caso Lavallato, el que el fiscal de la Nación ya no esté a cargo del Ministerio Público, pero no podemos distraernos porque las personas que se van a ver perjudicadas por el accionar de la justicia y la lucha contra la corrupción, no están de brazos cruzados, no están rezando para que haya un milagro y se hayan liberados. Están actuando como siempre han actuado. A ver, mencionabas hace un momento el caso de Martín Vizcarra, pero me gustaría hacerte un par de preguntas al cierre. Sí. A ver, el APRA, Jorge del Castillo le está pidiendo al presidente, el propio Alan García también, que diga la verdad, a que diga toda la verdad sobre su contrato, su vinculación contractual con Odebrecht, el 2006 y el 2008 con su empresa CIM Vizcarra SAC. Hay una exquisitez, digamos, una fineza que hay que por lo menos mirar. Cuando le preguntan al presidente, ¿usted tiene o ha tenido un vínculo con Odebrecht? Él dice no. ¿Su empresa ha tenido un vínculo con Odebrecht? Él dice no. Pero lo que saca panorama el domingo es que el vínculo que se estableció como proveedor fue con el consorcio con IRSA. Pero el consorcio con IRSA también estaba integrado por Odebrecht. Entonces, ¿qué crees que debería decir el presidente? Él ha insistido en que esto es un ataque de sectores vinculados a la corrupción, que él se ha comprado el peito de la corrupción. ¿Pero crees que debería ser una precisión mucho más prolija? Yo estoy aliviado. Yo estoy aliviado. ¿Ya? Porque si el fujimorismo y el APRA que vienen investigando con lupa al presidente durante meses tienen solo esto para atacarlo, quiere decir que no debe haber nada más con lo cual cuestionarlo. Y esta denuncia pues se desarma en las manos. El ser proveedor de un consorcio que es una persona jurídica distinta en un momento en el cual no existía ningún cuestionamiento de fondo sobre la obra. No, no habían además las evidencias que hay ahora. No habían cuestionamientos a la empresa. No hay ningún cuestionamiento de que el servicio no haya sido brindado. No era autoridad. Todavía faltaba para que sea... Era un privado. ...gobernador regional. Era un privado. Es como que, no sé, RPP o el comercio u otros medios hayan sido proveedores del servicio de publicidad. Y se les cuestione, ay, ¿por qué aceptaste publicidad de ese consorcio? Porque es mi chamba. Una chamba entre privados donde no había nada irregular y no había pues, además ni siquiera el deber de diligencia. Oye, ponte a revisar al detalle de lo que está pasando para tú alquilar unos equipos. Pero ¿debeó ser más preciso el presidente quizá en su primera respuesta o crees que lo sorprende en esa conferencia de prensa en la que... Yo estuve presente. Porque primero dice no. Yo estuve presente en esa conferencia de prensa y la verdad es que estamos hablando de otros temas. Entonces yo sí puedo entender que el presidente de Monáez Chucho, oye, yo nunca he trabajado con Odebrecht. Si hubiese habido tal vez un pedido de entrevista o algo, se hubiera podido dar más detalle. Pero lo que queda clarísimo es que esto es parte de una estrategia más grande. No lo digo cuestionando el trabajo de Panorama. Como periodistas tienen todo el derecho. Además ellos, la reportera Karina Novoa y además Rosana, son muy prolijos. Y no existe ningún cuestionamiento de mi parte. Es más, la prensa tiene el deber de hacer ese tipo de preguntas. Es el trabajo que tienen que hacer. Lincar y de ser incómodos al poder. Y de además recoger todo lo que haya que recoger. Además ellos titulan imprecisión presidencial. En ningún momento dicen, ah, tú, y le tiran a los leones. Es sano para una democracia. Lo que pasa es que, claro, esa información está siendo utilizada ahora. Pero coincides con ese ángulo. ¿Fue una imprecisión presidencial para ti? Fue, digamos, se pudo haber aprovechado la oportunidad para dar más información. Sí. Porque además no hay nada. O sea, es realmente algo que se deshace en las manos. Y lo que demuestra es la desesperación, tanto del APRA como de Fuerza Popular, de querer atacar a Bartín Vizcada como del lugar. O sea, ya uno ve a los periodistas o a los líderes de opinión vinculados al fujimorismo y al APRA y uno siente que está en una dictadura feroz, ¿no? Incluso hay un artículo, un editorial que habla del ataque marxista al Estado. Pero unas cosas delirantes. No, algunos ya piden censura, ¿no? No tienen cabeza, vacancia. Vacancia, vacancia. Hay unas cosas realmente delirantes y que yo te digo, no hay que verlo solo del lado anecdótico, sino veamos la foto completa. Las personas que tienen que responder ante la justicia van a hacer todo lo posible para no tener que hacerlo. Entonces, lo que te decía, ¿crees que el presidente deba agregar algo más? Es decir, deba hacer una precisión más prolija sobre el trabajo que tuvo su empresa, el consorcio con IRSA, que también estaba integrado con Odebrecht. Es ahí donde puede venir la minucia y pueden comenzar a rascar para decir, ah, bien, entonces sí hubo una vinculación con Odebrecht. Entonces, digamos, sí, siempre tenía más información, es algo útil, pero es que no veo cuál podría ser el cuestionamiento, ¿no? Entonces, veamos quién fue el proveedor de comida en esas obras y también, digámosle, oye, a ver, ¿qué hay acá? O sea, el proveedor que el presupuesto es equivalente al 0.0002 de la obra. 300.000 soles. Es nada en comparación a la obra y, además, no es que se está asignando un rol dentro del manejo de la obra, le estás alquilando equipos. Entonces, digamos, si el presidente puede dar más información, estupendo, ¿no? La información no hace daño. Pero tú te has sentido, dices, aliviado con sus respuestas. Sí, sí, porque vamos, hace meses que están con lupa con el Ministerio Público cuando estaba el exfiscal de la Nación buscando cómo perjudicar al presidente en la lucha contra la corrupción que ha decidido apoyar. Y lo único que ha salido es esto de aquí, ¿no? Entonces, creo que es un buen indicador. Lo que no quita que la prensa, el Congreso y, en general, la opinión pública, tiene que estar muy atento y no puede renunciar a su rol de fiscalización. Él decidía apoyar algunas políticas de Estado del presidente de Vizcarra, como la lucha contra la corrupción. No debe llevarnos tampoco a ponernos una venda en los ojos o dar un cheque en blanco. Alberto, gracias por la entrevista. Alberto de Belagunde, congresista de la bancada liberal. Y si va a terminar brevemente. Dime, dime. Sé que vas a entrevistar a mi colega Paloma Nocea. Ya está aquí. Sí, quiero reiterar lo que dije en redes sociales, que es mi absoluta solidaridad y mi admiración. La valentía con la que el día de ayer Paloma Nocea ha enfrentado a este congresista que la ha acosado, mostrando elementos de juicio bastante convincentes, no dejándose amilanar por un abogado que, francamente, le desprestigió a la profesión en su participación. Creo que merece no solo nuestro respaldo, sino nuestro agradecimiento. Porque este caso no solo es el caso de Paloma Nocea. Hay miles de mujeres en el Perú que, a raíz de la valentía de Paloma, se van a atrever a alzar la voz y a evitar que este tipo de situaciones desagradables e inaceptables se sigan repitiendo en distintos centros laborales.